¿Qué más quieras de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Me tiraste a la basura y después, ¿qué hiciste? Desapareciste por completo. Por favor, María, estás mal. ¿Sabes que dormí en las calles? Que terminé prostituyéndome para comprar las drogas que me calmaban el dolor de estar sin ti. Me amo por ti. Me hizo caer en el abismo más profundo. Y mientras tanto, ¿qué hacía tu querida Monserrado? Se estaba revolcando con ese hombre, el que siempre ha amado más que a ti. Es ella la que no supo amarte, Alejandro, no yo. Amo. ¿Tienes algo más que decir? Adelante, por favor. ¿Qué significa esto, Alejandro? Estos policías vienen a detenerte, María. Estos films o algo más que tal, ¿qué Dios dello? Lesércolesixiones en protección. ¿Qué es lo que haces? Ar présente, María.